Hola, hola. Bueno, acá tengo ya el famoso certificado para los extranjeros que quieren quedarse acá. Es un curso completo Leben in Deutschland. Acá dice mi nombre y es un certificado por el cual nosotros lo usamos cuando terminas el curso de integración a Alemania. Bueno, aparentemente es fácil. Tienes que tomar 100 horas de este curso. En este caso yo lo he tomado en la Folkhochule. No sé, la verdad, si hay otros lugares que te puedan enseñar, pero yo lo he tomado. Para tomar este curso tienes que tener el B1 y con este curso tú puedes hacer el Leben in Deutschland. Ahora, esas 100 horas son más o menos 3 horas diarias que tú tienes que ir, ¿no? porque te van a explicar todo en alemán y al final te van a tomar un test. Ahora, para una ayuda nos dan un link en internet que se llama Leben in Deutschland y tiene 330 preguntas. Yo, la primera vez que lo vi, dije 330 preguntas, ¿cómo me las voy a aprender? Y encima, cada pregunta tiene 4 opciones. O sea, te tienes que aprender 1200. Y decía, wow, qué terrible. Y encima la profesora te empieza a hablar de toda la historia de Alemania. Las guerras, los grupos políticos, el muro de Berlín, la época que pasó, cuándo fue la primera guerra, cuándo fue la segunda guerra, cómo tienes que comportarte acá en Alemania, cómo es el tema de si puedes llamar a una persona después de las 10 de la noche. Y así, son miles de casos y que te los van explicando cada día 3 horas. Entonces, yo la verdad que al principio no sabía por dónde empezar, porque es todo, pues, 3 horas diarias, imagínate, una metralleta, y después ya, ya, ya termina y a la semana tienes que hacer el examen. Wow. Y son, pues, historias que nosotros no conocemos. La bandera, cómo es la bandera, cómo es el congreso, cuántas personas hay. O sea, todo eso te lo tienes que aprender, a qué edad tienes que votar, y si se pueden casar entre hombres, la discriminación, o mujeres, la discriminación. O sea, te explican todo, todo, para que tú te puedas integrar. Por eso se llama curso de integración. Para que te integres a la sociedad y te tengas que adaptar sí o sí. Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, usted tiene que aprender el idioma para integrarse. Dice, pero ¿por qué? Pero es así. Tienes que aprender la historia de Alemania y tienes que aprender la historia de las guerras y todo lo que tiene que ver con Alemania. Entonces, si tú entras a internet, vas a ver las 330 preguntas. Ahora, de esas 330 preguntas, te hacen 33. 33 preguntas. Entonces, imagínate el 10% de lo que tú has estudiado, te lo van a preguntar. Y lo bueno, que tú puedes pasar aprobando solamente 17. Menos mal que yo lo hice casi, casi full. Muy bien. Peter se ríe. Sí, yo lo tengo bien, 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 porque entendí todo, me pareció muy claro, estudié como no tienes idea. ¿Qué mucho ha ayudado? Ay, mi bebé también me ha ayudado, sí, porque había cosas que yo no entendía, ¿no? Y cosas también muy tristes de la historia, ¿no? De, wow, fue terrible. Entonces, si tú quieres, por curiosidad, saber, si sabes algo de alemán, puedes buscar las preguntas, porque ese examen lo tienes que hacer sí o sí. Tienes que tener tu B1, tienes que tener tu curso de integración para que tú te puedas quedar viviendo acá en Alemania. ¿Y dónde encuentras las cosas? ¿Cómo se acabe? Leben in Deutschland. Sí, sí. Pones Leben in Deutschland y, mira, hay cantidades, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Solamente pones en Google Leben in Deutschland. Si no la puedes ubicar, me escribes y me preguntas. Ahora, yo quisiera que mucha gente, acá está, ¿no? Este examen se lo llevan hasta Berlín. ¿Berlín? Sí. Y ahí te lo aprueban, te lo envían por correo. ¿Demoró cuánto? Como dos meses, ¿no? Para que lo, para que lo devuelvan. Este, este es una oficina, este es una oficina en Nuremberg y aquí aprueban. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, ya sabes algo más. Ahora, me gustaría que si tú tienes gente conocida acá en Alemania, chicas que se hayan casado, gente que está trabajando, ¿qué otras salidas pueden tener para quedarse acá? O sea, yo la que te estoy hablando es la oficial, la que se puede decir toda la gente normal hace, ¿sí? Y acá está, sí, acá está la... Sí, eso es todo y con la fecha, con el... Eso es la oficina oficial en Nuremberg donde aprueban este curso. Sí, esa es la oficina, me dice Peter de Nuremberg, que aprueban este curso. Bueno, entonces, si tú sabes otros casos de cuánto tiempo más lo dejan a las personas para que se queden acá en Alemania, hay algunas personas que les dan un año, hay gente que le dan tres años, hay gente que le dan diez años. Yo he visto casos de gente que ni siquiera ha dado el examen y le han dado diez años. Pero eso fue hace tiempo, porque, o sea, todo esto ha empezado recién en el año 2012. Sí, justo, justo cuando yo ya estaba por casarme con Peter, entonces se necesitaba todo esto, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que viene acá y ya entra y se queda y no hay problema. No, no. Esta es una nueva ley. Porque hay gente que dice, no, pero yo tengo mi prima que vive ahí hace veinte años. Pero claro, hace veinte años. Pero ahorita, desde el 2012, ya han hecho unos cambios totales porque todo el mundo está viniendo para acá. Entonces ya se va a llenar de mucha gente a Alemania porque la vida es diferente, es tranquila, es otro mundo, como digo yo. Así que espero que me hagas muchas preguntas, que tengas comentarios de amigas que se han casado, chicas que están trabajando, ¿cómo han hecho para quedarse acá? Pero normalmente son personas de Latinoamérica, porque normalmente de Europa no necesitan nada de esto porque son europeos, ¿no? Pero quisiera saber qué es lo que me da. Yo he tenido también compañeros europeos, sí, un español que estudió conmigo tuvo que dar también este curso. Un peruano, un argentino también tiene que dar este curso porque ellos están trabajando acá. Entonces con esto recién ya tienen la autorización para trabajar. No sé, dime si también tú puedes trabajar sin esto. Es bueno saber porque yo en realidad no tengo muchos amigos por acá como para poder conversar, pero tengo varios que sí me han dicho que con esto es uno de los requisitos para poderse quedar acá. ¿Ok? Bueno, espero tu comentario, que te haya ayudado. Si tienes más preguntas, como siempre, espero que pongas tu manito para arriba. Me ayuda porque es un trabajo enorme hacer un video, pensar lo que tengo que hacer y editarlo y compartirlo. Y que tú simplemente me pongas un me gusta, manito para arriba y un comentario y te suscribas. Si no lo estás, ¡uh! Cresco cada día más. ¿Ok? Auf Wiedersehen. Tschüss.